... Bueno, vamos a hablar con Adrián Stoppelman Bueno, hay que decir la verdad de Stoppelman, nos llevaría a todo el programa, pero lo podemos definir así Humorista, autor y guionista de obras de teatro, periodista En el caso de María Bosque, sos trabajadora de la ESMA, es uno de los autores de los contenidos del sitio de la memoria de la ex ESMA Y podríamos hablar mucho más, pero me parece que es mejor hablar con él Hola Adrián, ¿cómo estás? Que además es compañero nuestro de la radio, tiene un programa todos los sábados Y todos los días sale con Víctor Hugo, en el programa de Víctor Hugo ¿Cómo estás Adrián? Todo bien, corrijo los domingos, estoy en La Rebelde de 11 a 13 Perdón, te escucho todos los domingos y me confundí, tenés razón, los domingos No, a veces con la pandemia no se sabe bien qué día es tampoco No se sabe ni qué hora es, se sabe muchas veces No, 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 ni el día, ni nada, es increíble, estamos en septiembre, no se puede creer Bueno Adrián, te llamábamos por varias cosas porque entre otras descripciones que hizo muy eficazmente Rubén También, en mi modo de ver y porque te he escuchado, sos un especialista en telecomunicaciones Lo digo yo, no necesito que vos te das cargo, pero yo digo que por lo que hablás con Víctor Hugo durante muchos programas Y por lo que hemos escuchado, sos una persona que tiene amplio conocimiento de las nuevas tecnologías de comunicación Bueno, déjame aclarar que soy un aficionado, ¿no? A ver si salgo como el ingeniero Bloomberg Y después ingeniero, licenciado Tellerman, y ahora es experto en comunicaciones, un capazo, ¿viste? Fake news, fake news Digamos que es un saber popular acumulado Sí, me interesa el tema, o sea, estudié ingeniería en su momento, por suerte la abandoné Pero, sí, yo terminé con la carrera antes que la carrera termine conmigo Y bueno, me interesa siempre la tecnología, cómo influyen nuestras vidas dentro de lo que uno puede hacer Y saber, sí, soy un tipo interesado en el asunto No soy Edgar Barth, no soy un técnico ni nada de eso Pero, para charlar, puedo Bueno, ¿qué te pareció el decreto de Alberto declarando servicio público a la telefonía celular, al cable y a la internet? Bueno, me pareció que tenía que haber sido el 10 de diciembre del año pasado he hecho esto Y que tendría que haber sido mucho antes La pandemia demostró la necesidad que tienen Y no solo para ver Netflix Para estudiar, para los chicos, para los colegios Pero, el problema es que en la Argentina y en muchos países, ojo No hay empresario que no quiera ser monopólico ¿A quién le gusta que le compitan de los empresarios? A ninguno, yo no conozco a ninguno Por más que hablen de la competencia y qué sé yo Si vos ves los movimientos en el mundo de las empresas, ves que unas van comprando otras ¿Por qué? Y bueno, porque para quedarse solos Todos tienen WhatsApp en su celular, ¿verdad? Sí, bueno, sí Está bien, pero vos tenés WhatsApp en tu celular Sí, vos usamos... Lamentablemente Sí, bueno, ahora cuando lo abrís, ¿qué dice? By Facebook By Facebook Porque lo compró Facebook Sí Facebook dijo, no, esto es una cosa que no puedo tolerar Que crezca de esta manera Porque en un punto se va a volver otra red social WhatsApp Entonces, lo comió Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso Y sí, me parece muy bien Igual hay que hacer más cosas No alcanza para mí con... Yo soy más... No quiero usarla A ver, déjame usar la palabra correcta Más duro En el sentido de que... No puede ser que el monopolio que hay De las telecomunicaciones No puede ser No... Pero de Internet Ni siquiera te hablo de la tele ¿No? Puede ser Yo vivo en Almagro Estoy a 20 cuadras del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires Que es la cancha de Ferro, ¿no? Tengo una sola empresa para elegir No tengo para elegir Entonces, sí Sí, sí Y si pudiéramos elegir Tampoco tenemos tantas opciones, ¿no? No, no De hecho, yo me fui A la otra que hay Y volví a los 15 días Porque era espantoso el servicio Tuve todos Tuve todos los servicios que se puedan imaginar Del lado, digamos, de sur de la vida Yo soy el lado del sur Claro, porque acá Acá es el sur telefónica ¿Viste? Estamos divididos Es como Corea Tenemos... Claro, claro Unos tienen Kim Jong-un Y otros tienen Samsung Pero sí Opino que está muy bien ¿Adrián, vos crees que es necesaria Una empresa testigo del Estado Que provea Internet? Yo no creo que en esa... Yo quiero que el Estado tenga una empresa Yo quiero que el Estado... Lo que pasa Es que si el Estado pone una empresa de Internet Acuérdense de cómo se reían de Rodríguez Sá Cuando decía Wi-Fi gratis para toda la provincia, ¿no? Sí, sí También quiero un poco payasesca La forma en que lo decía Digamos todo Así todo vestido de blanco Y esa cosa que había hecho Pero hoy es muy necesario Que todos tengan Wi-Fi En la Ciudad de Buenos Aires Gratuitamente Y además con eso Se termina el monopolio Y por eso no va a suceder Lamentablemente lo digo, ¿no? Porque vos me das Internet gratis O a un precio ultra razonable No tiene por qué ser gratis Que el Estado me lo dé gratis Pero lo único que yo tengo que tener Es una antenita parabólica Para bajar la señal del ARSAT Y una conexión Es eso Y pagás la antenita una vez Y un precio razonable Y no lo que cobra esta gente Más, la TVA No necesitas más de cablevisión Ni de telecentro Ni de ninguna empresa Inclusive también Hay algo que a mí me parece Que es bastante dificultoso Y es adquirir los teléfonos Viste que hay como gamas de teléfonos Baja gama, media gama, alta gama Y en general La mayoría de la población Tiene acceso A duro A duro esfuerzo A la baja gama Que tiene poca capacidad De almacenamiento Baja velocidad Y demás También por ahí sería necesaria La producción en la Argentina Que yo creo que se puede hacer De un teléfono Que pueda cumplir Algunas prestaciones básicas ¿No? Mira, igual te digo El teléfono más berreta De hoy en día Para que te des una idea De lo que estamos hablando Sí Dejame pensar Más o menos el año Para tratar de ser Windows El primer Windows El 3.11 Vuelvo a decir Si me equivoco Alguna gente después me corregirá Porque hay algunos Que debe saber bien No, primero vino el DOS Que era esa cosa Que había que escribir Todas las instrucciones En la pantalla Hasta que apareció Windows Windows fue una revolución Porque la interfaz gráfica Permitía una cosa más humana Digamos, ¿no? No había que andar recordando Tantas instrucciones Como era esto Y con el mouse Ibas eligiendo pantallita Fue genial Bueno Esas computadoras De esa época De los primeros Windows No son Ni una No sé No quiero exagerar Cien milésima parte Del teléfono más berreta Que hoy se vende En Buenos Aires Sí, sí Más allá de lo que La capacidad Lo que tengas Hoy con cualquier teléfono Vos tenés acceso a Internet La capacidad es otra cosa Está la nube Vos podés guardar Todo en la nube No hace falta Tener una gran capacidad En el teléfono Podés hacer Tu videoconferencia Por el sistema Que quieras El tema Es tener la conexión Y fijate lo que pasa Miren la propaganda Acá en la tele De Bueno Te voy a decir la propaganda Movistar Te damos Dos gigas gratis ¿Sí? Es una película De Netflix Dos gigas Dos gigas No te alcanzas Más para eso No es nada No es nada No te están dando nada No sirve para nada Una videoconferencia De Zoom Que tenés que trabajar Porque se te cortó el cable Y tenés que usar el 4G Te lleva un giga y medio Dos gigas De una hora Una hora y pico Cualquier cosa en video Ver un video en YouTube De eso te morfa De gigas Y ellos te venden Como que te doy dos gigas Como que es bárbaro No es bárbaro Bárbaro es cuando te dan Cincuenta gigas Que es lo que tiene Un plan normal en Europa O en Estados Unidos Y al mismo No es el tema del teléfono ¿Cómo? ¿Y al mismo precio que acá? No Mucho más barato En relación a lo que gana la gente Muchísimo más barato Recién ahora Acá está todo cartelizado Ese es el otro problema ¿No? Recién ahora Estoy viendo avisos De cambiarte de compañía La portabilidad Está Existe No sé Creo que Cristina Fue la que la Firmó la ley De la portabilidad numérica Debe ser Dos mil Dos mil diez Dos mil doce Trece Por ahí Yo soy muy malo Para los años Pero Pero es tu primer mandato Bueno Es posible Me acuerdo Solo que me acuerdo Que yo me quería cambiar Yo tenía una compañía Me quería pasar a la otra Y no había forma Y ya estaba El decreto Todo Y vos viste una publicidad En la tele Que se dejala Que vos tenés Y venía esta No No hay Eso en un país normal Si hay Esa es la competencia Y eso es lo que regula El mercado Eso es lo que regula El mercado Insisto A cualquier empresario Que vos le preguntes Por supuesto Que no quiere competencia Ni Facebook Quiere competencia Ni Google Quiere competencia Ni nadie Quiere competencia Ni Falabella Que se quiere ir Porque se quiere ir Si Falabella estuviera Solo no se iría Ahí María Te quiere hacer una pregunta Si Pensaba que En este contexto De pandemia A mí Lo que me pasa Estando muy En la pata en el suelo Muy Mucho laburo Mucha militancia Territorial Y eso Es que Por ejemplo El IFE ¿No? El IFE Y no hablar De las infecciones De las infecciones Que Las personas No La mayoría De las personas Sea porque son Grandes Porque son adultos mayores O porque Viven En la marginalidad O porque No sabemos Y yo me incluyo Yo no sé Manejar estas cosas Bueno Dice el IFE Cuando salió Que al principio Se tramitaba A través De las organizaciones Del Ministerio de Trabajo Y de las organizaciones Nosotros los militantes Teníamos Conocíamos A las personas Que 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 Necesitaban Esos 10 mil pesos Y Y le podía Y teníamos La capacidad De entrar A De pasar los datos Digamos De las personas Y asegurarnos De que esas personas Realmente necesitaban Esos 10 mil No había punteros No había nada Bueno Con el Cuando Cuando pasó a ser Del ANSES Que era Individual El trámite Y había que hacerlo A través de internet Únicamente Eh La mayoría De los compañeros Entraron En desesperación Porque O no tiene O sea Hay personas Que no tienen DNI No solo celulares Bueno Por eso Ya Ese es otro tema Pero Ahí entraste En el tema De la brecha digital Eso es lo que Se llama La brecha digital Claro Está Quien tiene 10 computadoras En su casa Y alguien No tiene ninguna Lo mismo Que en la La repartija De la vida Pero más allá De esa brecha Económica De tener El aparato También está El Yo te puedo Reganar Un Iphone Yo te regalo Ahora un Iphone Y no lo sé usar No lo sé usar Claro Entonces ¿A dónde tengo Que buscar? ¿A quién Le tengo que...? De cualquier manera De cualquier manera Todo esto Tiene que venir Acompañado Por un sistema Educativo Que desanalfabetice O alfabetice Tecnológicamente A la gente Claro Se tecnologiza A la fuerza Yo recuerdo Pero como Es un tema Muy complejo Yo trabajaba En Lo voy a decir En Radio Continental Y un día Nosotros grabábamos Con cinta abierta O sea No existía Existía el cassette Pero las grabaciones Buenas Se hacían todavía Con cinta abierta Un grabador De cinta abierta La gente que escucha M Sabe de lo que estoy hablando Y un día Traen las computadoras Se empieza a grabar Con computadoras Aparecen con Windows 3.11 Y nunca A ningún operador Le explicaron Cómo O sea Yo le tuve De explicar A mi operador Cómo era El manejo básico De esa computadora Para que pudiera Él solo Después Yo estaba un ratito Nada más con él Ir investigando Y hacerlo Dudo Entonces No alcanza Con darme señal Ni con darme el aparato No hacemos nada La tele es muy fácil De manejar Si usted ve un televisor Y vos prendés Y ves Y todos sabemos Cambiar de canal Claro ¿Sí? No Tampoco es tan fácil eso Tampoco es tan fácil Bueno Pero quiero decir Una cosa normal No hablemos De un descodificador Que tiene 600 canales No, no Pero una cosa normal La TVA Por ejemplo Vas de C5N Si sos del palo Vas de C5N a Crónica ¿Y después a dónde vas? Sí Bueno A las 7 ahora Sí, está bien Por eso Pero vos teniendo internet Podés elegir lo que querés ver por internet Claro Podrías ver televisión rusa Telesur Claro Lo que Pero ponés Que querés ver la CNN También Podés ver la CNN Y podrías ver La televisión francesa O lo que Que canta El Yacira Podés ver Sí Sí No necesitas ¿Hay Rubén? No necesitas más la tele Sí, sí Va camino a eso Ahí Rubén también Te hace una preguntita Viste que bueno Hay cooperativas en el interior Que están dando la pelea Fundamentalmente a Fivert A Cabrevisión A todo eso Que están dando la pelea Y en algunos lugares Han logrado competir De manera franca Y bajar los costos En algunas provincias Si me ocurre la Pampa Que más o menos conozco En donde lo tienen medio en jaque A Cabrevisión Y a Cal Ahora El grupo Clarín Lo tiene medio en jaque ¿Vos tenés más o menos noción De cómo está esto desarrollado En todo el país Y las cooperativas propias Que compiten con Con el grupo Clarín Que es el principal No tengo mucha noción Pero son muy pocas Y hay otro problema Que excede también eso A mí me pasa Esto Tiene que ver Y no tiene que ver Esto es un combo ¿No? Estamos hablando Tele, medios, internet Es todo lo mismo Me pasa Ahora no por la pandemia Pero cuando uno Como humorista Viaja a hacer un show A algún lado A alguna ciudad Sobre todo que no conozco O mismo si conozco Si voy a Mar del Plata Lo primero que hago Al llegar al hotel Es prender el canal De Mar del Plata Y tratar de agarrar El diario de Mar del Plata A ver qué está pasando En la ciudad Todo humorista Todo artista Hace eso Al llegar a una ciudad Porque Quiere aunque sea Saber qué está pasando Y no meter la pata O meter un comentario Sobre lo que pasa Bueno Esto no sucede Que prácticamente No hay canales locales En muchas ciudades Importantes del país Córdoba Rosario Mendoza Pero después La información es de Buenos Aires ¿Qué le importa El clima en Buenos Aires A la gente que vive en Salta? O el tránsito En la General Paz Y no tienen su canal Esto Esto es muy distinto En Europa Y en Estados Unidos Pero tan distinto Que es un sistema El de Estados Unidos El sistema de televisión Es totalmente distinto No permitiría nunca Un monopolio así Pero por ejemplo El programa de la mañana De Nueva York No es el mismo programa De la mañana De Los Ángeles Primero porque Era una diferencia horaria Como de 5 o 6 horas Y segundo porque Es otro lugar Y están transmitiendo Y transmiten desde ahí Y son noticias Que son nacionales Y son locales Pero también Pasa en Milwaukee La mañana de Milwaukee Tiene a los tipos De Milwaukee Y aunque no pase nada Hay un canal Yo he estado En algún lugar De Massachusetts Donde prendes la tele Está el noticiero Y abren con el pronóstico Y después cuentan Una historia De un vecino Media hora Y termina el noticiero Bueno no pasa nada En ese lugar Ok Pero tienen su noticiero Mar del Plata Mar del Plata Tiene dos canales Que repiten La programación De los canales Del 13 y del 11 Y tienen insertado Ahí su noticiero En algún lado Y un canal de cables Perdido por ahí Mar del Plata Un millón de habitantes Es así Sí A realidad Me permite Rubén Abreán Nosotros le estamos analizando Porque nos gusta Tener una mirada A la realidad Con una perspectiva histórica Estábamos analizando Porque el 16 de septiembre Los golpes de Estado En la historia Y también Lo que consideramos Un intento de golpe En este momento En nuestra realidad ¿Cómo funcionan Viste Que hay Las nuevas guerras De cuarta y quinta generación Orquestadas Por agentes De la CIA Y de otros elementos De la inteligencia mundial Que incluso publican libros Que algunos mencionamos ¿Cómo funciona eso En las redes? Porque ahí está El tema de Cambridge Analytica Los grandes genios De la electrónica Utilizándolas Para fomentar Climas de desorden Climas de... Sí Vean Vean en Netflix Cómo funciona Cambridge Analytica Bueno, dejó de existir ¿Cómo funcionaba? El otro día leías Que había Denuncias De que los rusos Estaban tratando De hackear El sistema yanqui Mientras los iraníes Trataban de hackear A los rusos O sea Era como Era como un tag De quien hackeaba A quien La noticia ¿No? Pero lo que yo digo Para nosotros Para la Argentina Para... Para... Para nuestro movimiento Para lo que somos hoy Como gobierno ¿Sí? Esto es una guerra digital Yo lo planteo así ¿Sí? Eh... Si vos estás en una guerra convencional En una guerra convencional Y tú El enemigo tiene un tanque Y vos no tenés un tanque ¿Qué vas a tratar de hacer vos? De comprar un tanque O Un misil antitanque Pues si no Vas a perder la guerra No tenés cómo ganarle al tanque Entonces Si es una guerra digital Y el enemigo tiene El arma A Nosotros tenemos que tener El arma A Y no es que no la tengamos Porque no tenemos recursos Hay que usar Lo que se usa Eh... Vos me decís Bueno, un troll center Es muy malo Tener un troll center Diría alguien Y si no tenés un troll center ¿Cómo ganás la batalla En las redes? Esta es mi postura Yo soy duro con eso Yo... Por las cadenas nacionales Esto, Perlman No A lo Chávez A lo Chávez No, no funcionaron No funcionaron No, porque estaban muy mal hechas No Para mi gusto Estaban muy mal hechas Eran muy largas Eh... Y después venía El patio militante Eso no debería haber estado En cadena Eh... Eh... Uno tiene que conocer Yo no leía Sun Tzu Pero bueno El arte de la guerra Y todo eso Pero uno tiene que conocer También a su enemigo Claro Tiene que Tiene que tratar De convencerlo Porque acá no se trata De... De pasar por arriba Al otro Acá se trata De convencer voluntades De traerla Para nuestro lado No es a los golpes Que lo vamos a traer A los... Eh... Es tratando de convencerlo Hay algunos que son Inconvencibles Con eso no se puede Ya está Lo sabemos Porque queremos Un mundo distinto Pero hay otros que sí Entonces Hay que tener Estrategias comunicacionales ¿Por qué ellos tienen Estrategias comunicacionales Y nosotros no? Yo quiero una estrategia Comunicacional Sí Y que diga Pero no lo... No la hay ahora Una estrategia comunicacional Yo creo que sí ¿Y cuál sería? Yo no la veo ¿De Alberto? ¿Cuál sería? No Bueno Habla todo el tiempo Alberto No hay... Hay una cosa Que se llama vocero Que nadie sabe ¿Cómo se llama El vocero presidencial? Y antes Por Capitanich Nos acordamos ¿No? De lo heroico De Capitanich Del único Del único Porque Miguel No hablo nunca Eh... Eh... Hay... Parecería estar apareciendo Guado de Pedro Con esa función Este... Podríamos Sí, está bien Bueno, está aquí Y luego Está bien Que hace su papel Pero eso no... No, 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 no Creo que estamos... Son dos cosas distintas Una cosa es que salga En un programa Y que vaya a muchos programas Y otra es una estrategia Comunicacional Son dos cosas distintas Una estrategia Comunicacional Es... Eh... Son... Eh... Videos en las redes Una estrategia Comunicacional Es cómo se hacen Esos videos Qué dicen Qué campañas se hacen Eh... Eso es una estrategia Comunicacional Eh... Argentina unida Claro, bueno Está bien Pero no alcanza Eso es una Eso es un... Es como... En un partido de fútbol Bueno, tiré un tiro al arco Bueno, no alcanza Con tirar un tiro al arco Tienes que tirar veinte Treinta Para meter un gol Porque el otro Te va a hacer treinta También Tenés que parar Al nueve del otro Tenés que manejar El medio campo Mirar el tiempo Eh... Son muchas cosas En una campaña De prensa Y acá no la hay Claramente La hay Teléfono Como decimos Los deportistas Teléfono Para los profesionales De la comunicación En la Argentina Y para los clientes ¿No? Hay una decisión política Hay una decisión Tiene que haber Una decisión política Bueno, Adrián Te agradecemos muchísimo Antes Antes de seguirlo Me olvidé Me olvidé De comentar una cosa Adrián Que es uno de los autores De la letra De las letras Que musicaliza Ale Sanz Y que muchas veces Pasamos en nuestros programas Sin pagarle el derecho De autor Lo reconocemos Porque muchas veces Pasamos en nuestro programa Las letras de Ale Sanz Que son los Los auténticos Recalientes ¿No? Sí, señor Bueno, pásenlo tranquilos Por ser ustedes No les cobramos Pásenlo igual A mal esfuerzo No quiero como Ningulado Más a mal esfuerzo, Adrián Esa es nuestra estrategia Comunicacional No cobrar Así nos va Ha, ha, ha Ha, ha No, 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 no Gracias.